El amor a primera vista No funciona en mi Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que la capaz de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó El tiempo que pasó Suido aún mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos Lo que queríamos lo que queríamos los dos Mi amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que la capaz de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para mí Mi amor Como fue que la capaz de cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé She was more like a beauty queen From a movie scene I said, don't mind But what do you mean I am the one Who will dance on the floor And around She said, I am the one Who will dance on the floor And around She told me her name Was Billie Jean She caused a scene And heads turned With eyes of dreams Of being the one Who will dance on the floor And around People always told me Be careful what you do Don't go around Breaking your girl's heart Mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Before the life becomes a truth Billie Jean Is not my lover She's just a girl Who swears that I am the one But the cat is not my son She said, I She's just a girl 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 ¡Gracias!